Bueno, vamos a continuar con esto que es el intestino y esto tampoco no es una enfermedad, sino simplemente es un trastorno funcional del tracto intestinal, sobre todo del intestino delgado y del intestino grueso. Cuando yo era estudiante ni me imaginaba estas cosas en la medicina eran evolucionadas. Después, en los primeros años de formación como especialista, escuchaba colitis ulceró, colitis colo visitable, una serie de nombres teníamos. Después apareció lo que se llama el síndrome del intestino visitable y un poco equiparando a alguien, cuando se le hace renegar, ¿qué hace? Se dice. Y puede reaccionar de diferentes formas, como si es que otros se enojan, se molestan, se van, otros pueden llegar inclusive hasta los golpes. Entonces, este intestino visitable, por eso es un animal visitable, no es nada más que un trastorno funcional debido a múltiples factores. Y tiene que ver con un componente psicológico también de la persona y que está ocasionado por diferentes factores ambientales. Entonces, ¿qué pasa con el intestino visitable? No, entonces ahí pueden ver ustedes como en el diagrama, de repente el cerebro con el aparato digestivo está viendo en esa bicicleta y resulta que de repente tiene un percance, se choca y vuelve. Se cae el cerebro que a través de su inervación autonómica lo controla el intestino y empieza a aparecer, ¿no es cierto?, algunos trastornos en el intestino y que van a tener consecuencias en el que lo va a tener esto con una serie de signos y síntomas, ¿no? Bueno, la próxima. Ustedes saben muy bien los estudios de que el tracto gastrointestinal tiene una inervación autonómica, simpática, parasimpática y que lamentablemente nosotros no lo podemos controlar. Yo no puedo decir a mi estómago, oye, deja de secretar el intestino, oye, no aumentes la secreción de agua difícil, ¿no es cierto?, pero a través de su inervación simpática y parasimpática puede tener comportamientos que van a depender sobre todo del sistema nervioso, ¿qué pasa?, miren, hay algunos enunciados, este señor Maimonides, en 1135-1204 después de Cristo, dice, el hombre debería esforzarse por mantener sus intestinos tranquilos todos los días de su vida, ¿no es cierto?, y esto tiene que ver con una adecuada alimentación, con un buen comportamiento, ¿no es cierto?, en el sentido psicológico, etc., de la persona. Y otro, este otro, este otro autor, miren, en 1818 y el otro en 1885, dice, un buen juego de intestinos le sirve más al hombre que en cualquier cantidad de sesos. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, uno cuando está bien de su aparato digestivo, empezando en la boca, puede saborear adecuadamente los alimentos, puede digerir adecuadamente los alimentos y puede tener un funcionamiento también adecuado, ¿no es cierto?, de su trato gastrointestinal y obviamente el individuo lo va a mantener bien, porque a través de todo el trato gastrointestinal se nava sobre todos los nutrientes nosotros que vamos a ingerir y eso le va a servir al organismo para que todas sus funciones estén bien relacionadas. Por eso dice, es preferido tener un buen juego de intestinos, ¿no es cierto?, de cualquier cantidad de sesos. Entonces, aquí ya surge algo de lo que es el síntoma, el síntoma de intestino irritable, que dice, es la combinación variable de síntomas digestivos crónicos o recurrentes. Significa que el individuo puede tener en forma permanente y crónica o puede desaparecer un tiempo y nuevamente le aparecer, como van a ver más tarde en algunas definiciones, ¿no? Lo otro, miren, no tiene que haber evidencia de anormalidades estructurales o bioquímicas. ¿Qué significa? Que no tiene que haber, por ejemplo, para que tenga intestino irritable alguien que tome leche y no tenga la suficiente enzima que absorbe la lactosa, ¿no es cierto?, no tiene que tener deficiencias en eso. O sea, tiene que estar en dentro estructural y bioquímicamente el aparato digestivo. Pero que sí puede tener una serie de síntomas. Esto está significando, ¿no es cierto?, con esta definición de que todos pueden tener intestino irritable, pero no tienen, por ejemplo, si el intestino irritable se comporta como una constipación, bueno, pues no tiene que haber dolicocolo, no tiene que haber hemorroides, no tiene que haber nada de eso. O si tiene diarrea, tampoco tiene que haber, no es cierto, una infección bacteriana o alguna falta de enzima que esté produciendo la diarrea. A eso se refiere esto, porque, ¿no es cierto?, es importante diferenciar. Van a ver que hay síndrome intestino irritable que se comporta como constipación. Pero no hay ninguna alteración, ¿no es cierto?, que esté condicionando esa situación. Vean que es un trastorno funcional que se presenta en 10 al 20% de las personas. Hay ausencia de alteraciones estructurales. Vean, tres elementos. Puede tener usted intestino irritable si tiene dolor abdominal, tipo cólico, dispensivo. Variaciones en el hábito intestino, que significa puede tener riesgo o no puede tener constipación. Y lo otro característico es que hay siempre distinción. Puede haber un colon normal y bueno, se comporta como constipado y además que va a tener distinción. Son los tres elementos vitales, ¿no es cierto?, para el intestino irritable. La próxima. ¿Cuál es la dimensión de este problema, que no es una enfermedad? Vean, la prevalencia en la población. En Estados Unidos e Inglaterra, en los países desarrollados, en las mujeres del 14 al 25%. Los varones del 5 al 19%. Vean un estudio que han hecho en la Argentina, el 16%. Si se dan cuenta, casi las mujeres siempre tienen estos problemas de gestión. Han visto que la constipación es más en mujeres que en varones. Por muchas situaciones. Y están viendo también de que acá, no sé, todas las mujeres tienen más estos problemas que los varones. Debido a muchas situaciones que tienen que ver, no sé, con la parte psicológica y con la parte ambiental. Generalmente son jóvenes, jóvenes adultos, entre 30 y 50 años. Y vean que es un problema. La atención primaria, el 12%. Cuando filtra eso y va a los especialistas, se vuelve más cantidad. O sea, de 100 pacientes que atienden a los especialistas en gastroenterología, por enfermedades ulcerosas, hepáticas, todo. El 30 al 50% constituye este problema. La próxima. ¿Cuál es la fisiopatología, no? No está bien clara, no está bien definida también esto, porque es un trastorno funcional. Pero tiene que ver una serie de factores que van a condicionar la parecida. Se va a caracterizar por una hiper excitabilidad motora. Resulta que el paciente que tiene intestino excitado, de repente sienta que tiene una contracción, de tal manera que le va a doler increíblemente. Cosa que una persona normal, con ese mismo tipo de intensidad de excitación motora, va a pasar inadvertida. Lo que es para ella el intestino excitado, digamos, con un dolor cólico intenso, resulta para su compañera, el mismo con una paciente. Hay una hiperestesia esplágnica, quiere decir que porque ella tiene síndrome intestino excitable, rápidamente lo va a sentir. Está aumentado su umbral de ella, frente a cualquier estímulo, para que se acione su intestino de esa manera. En cambio ella con ese mismo estímulo, con esa misma ingesta de ovulantes, inadvertida. Esas son otras características, ¿no es cierto? Entonces, a estos pacientes resulta que a veces les dicen, no, no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada. Algo de no tener y van perdido, por todo lado. Quieren encontrar cuál es la causa de su umbral estímulo. Pero, uno tiene que tener en consideración de que puede estar frente a este problema, si no se le toma la respectiva atención. Hay que dejar que, como se dice, que desenguche todo, para que usted tenga una idea de lo que le está pasando. Y simplemente, a veces, esa situación de que él le dice todo, con algunas cosas que usted le puede amar, le puede calmar, le puede generar, así que se va a quedar atractivo. Y este carácter heterogéneo se refiere a que estos pacientes, por cualquier situación, cuando tienen esa predisposición, pueden empezar a presentar un segundo, 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 segundo. ¿Cuáles son estos elementos que van a hacer de que existan cambios en estos individuos que con el tiempo van a tener intestino visitable? Vean que en un solo modelo biomédico, por ejemplo, si tenía constipación, tenía intestino visitable, yo estoy chafando con constipación. Pero no le estoy dando importancia a lo que ha venido a ser lo que es el biomédico, el psico y social. No le pongo la atención por ahí a los problemas emocionales que puede tener el paciente. No le estoy poniendo atención por ahí a los problemas sociales que puede tener el paciente. Entonces, cambia, ¿no? De que un paciente por ahí es intestino visitable y no es diásico, o no es constipación, sino es intestino visitable debido a estos tres elementos. Ese cambio de un modelo biomédico a esto que es psicosocial, ¿no es cierto?, van a producir una serie de síntomas. Fisiológicamente, multifactoriales van a tener una motilidad intestinal alterada, lo que ya habíamos hablado, una sensibilidad visceral aumentada, una desregulación cerebro-intestinal. Lo que quiere decir que es un problema psicológico, que tenga un problema de ansiedad, de depresión, sí, puede afectar. Ustedes se preguntarán alguna vez, dicen, doctor, ¿no, pues, a veces cuando estoy nervioso empiezo a chastirar? De las manos en las palmas. Otros van y orinan. Yo, por ejemplo, cuando tenía que avanzar en las maratones, cuando iba a competir nacionalmente, yo tenía un problema. O sea, antes de coser, cargó activamente. No, pero resulta que no tenía nada, ningún problema. Pero a mí estaba detención de nervios antes de competir y que me inducía esa situación. Una vez que yo empezaba, se me sentía de todo. Hay un colega cirujano, por ejemplo, yo lo he visto. Cuando está operando algo le pasa, se estresa, tiene que salir, en cambio, se me sentía de todo lo que era el hospital. Entonces, debido a esos elementos biomédicos, psicosociales, hay una desregulación cerebro-intestinal. Modificables por, vean, factores socioculturales. Cuando uno está tranquilo, le va bien, nadie no tiene ningún problema, nadie va a funcionar adecuadamente. Y, no es cierto, todo este conjunto hace de que, como decían anteriormente, es prohibido tener un buen conjunto de intestinos que tener un montón de sesos. Entonces, a eso se refiere estos elementos que han pasado del concepto de biomédico, exclusivamente en tratar, digamos, los síntomas, a tener en cuenta toda esta situación. La próxima. El factor no es cierto que va a condicionar al dolor abdominal, a la constipación o a la diasea, va a estar dado por todos estos elementos. Estas son las nuevas bases fisiopatológicas que se proponen ahora para que pueda aparecer el intestino irritable a través de cualquiera de sus formas. Se ha visto, por ejemplo, que hay intestino irritable después de que se enferma una salmoneva. Se enferma una una ameba, una mediasis, se enferma, una shigelosis. Ha sido suficiente desencadenante para que con el tiempo pueda tener intestino irritable. Luego, ya hemos hablado de la desregulación del eje cerebro-intel. Todos estos factores, no es cierto, hasta un factor en el editario se está estudiando ahora los jefes para ver si estos individuos que tienen esto tienen alteraciones en sus genes que puedan condicionar la aparición de este trastorno. Y se está encontrando ya una serie de elementos genéticos que se han encontrado ya. Vean los factores ambientales y el estrés. Es otro que nos va a desencadenar. Vean la alteración en la flora intestinal. Cuando se da mucho antibiótico empieza a aparecer también intestino irritable. Alteración de la permeabilidad de la pared intestinal. Todos estos elementos van a coadyuvar a que en cualquier momento pueda aparecer cualquiera de los síntomas del intestino irritable. La próxima. Entonces, aquí un poco estamos resumiendo. ¿No es cierto? El procesamiento central alterado. O sea, esto significa que cuando hay estrés los factores ambientales influyen en el individuo va a condicionar ¿no es cierto? Alteraciones en la motilidad. Va a haber un señalamiento sobre todo en el sistema nervioso aferente alterado de estos individuos. Los factores psicosociales y la relación de síntomas van a aparecer cuando sobre todo hay un procesamiento alterado central que va a condicionar la motilidad acerrárgada y este otro elemento. Entonces, en resumen, el intestino irritable tiene una alteración en el eje ¿no es cierto? cerebro-gastro-intestino y que está influido por diferentes elementos sobre todo ambientales que van a condicionar a su aparición. La próxima. Vean que están apareciendo estos conceptos. Ya les había dicho cuando hay problemas infecciosos puede haber inflamación. Ese otro elemento que hemos hablado en la constipación la serotonina. En este individuo puede estar incrementada la secreción de la serotonina y condicionar a la aparición de diácea o a la aparición en su disminución de constipación lo genético y obviamente todos estos elementos también pueden condicionar al intestino irritable. Miren aquí quizás un resumen de los niveles de evidencia en mecanismos fisiotatológicos del síndrome intestinal y tal. ¿Cuáles son los más dominantes? La hipersensibilidad visceral. La alteración de la motilidad del gastro del aparato gastrointestinal interior las comorbilidades psiquiátricas y la enfermedad posinfeccionosa. ¿No es cierto? Aquí entonces los que más predomina en el intestino irritable y que están evidenciados son esos elementos que tienen más cruces y cuando hay esos elementos que dominan es que se va a presentar ¿no es cierto? la el intestino irritable. La brucia. El diagnóstico es difícil se hace por descarte también. ¿Cómo puede saber si este paciente tiene diarrea y es intestino irritable o tiene constipación y es intestino irritable o tiene distensión abdominal y es intestino irritable? Por eso es que se tiene que hacer una adecuada anamnesis. Tomar como se decía al principio la atención en lo que quiere transmitir si no nos vamos a perder. Se hace una historia clínica adecuada siempre hay que hacer cuando hay diarrea sobre todo análisis de la materia para ver que no sea un elemento que esté condicionando la aparición de la diarrea se hacen los mismos estudios que se hacen en la constipación y en la diarrea por eso es por descarte y en muchos hay que hacer el test de la tolerancia a la lactosa sobre todo cuando hay intestino irritable tipo de acero una vez que usted hace todos estos elementos y descarta que no hay ninguna patología tanto orgánica como bioquímica entonces puede estar empezando a encasillar a su paciente como intestino irritable y que variedad es la próxima vean aquí el diagnóstico de los subtipos de acuerdo a roma 2 ahora más atrás ya vamos a ver a roma 3 vean que la diarrea predomina en el 50% o sea diarrea predominante en el 50% de los pacientes constipación predominante en el 83% de los pacientes ¿no es cierto? y ahí están sus subtipos diarrea constipación hábito intestinal normal cualquiera de esas variedades puede presentarse en estos individuos y para hacer o para encasillar en qué tipo de intestino irritable se tiene que tomar a los pacientes se va a clasificar en cuatro grupos síndrome intestinal irritable constipación predominante síndrome intestinal irritable diarrea predominante síndrome intestinal dolor gas distensión predominante y síndrome intestinal irritable diarrea constipación alterna o sea o sea estas variedades el hecho de que el paciente también le diga se me distiende tengo dolores cólicos ¿no es cierto? y tengo mucha flatulencia usted puede encasillarle o si tiene diarrea o si tiene constipación o la alternancia de esos pero antes tendrá que haber hecho una historia clínica y tendrá que haber descartado que haya cualquier proceso orgánico para poder encasillar en cualquiera de estos cuatro son grupos ¿cuáles son los criterios diagnósticos mayores para diagnosticar el síndrome intestinal intestinal primero la presencia del dolor abdominal que puede ser recurrente alivia con la defecación o su variabilidad paciente que tiene molestias dolor abdominal al final todo va al baño se siente más tranquilo entonces puede tener es un criterio mayor cuando hay intestino estable va al baño mejora es un criterio mayor la próxima alteraciones de la defecación la frecuencia la consistencia alteraciones en la defecación ¿no? si es simplemente sólida o está combinada con diarrea o hace primero diarrea después sólida o hace sólida después diarrea y este otro elemento van a ver que muchos pacientes van a decir doctor cuando va voto al final como lavaso como bastante moco el paciente le dice ¿no? presencia de moco en las clases porque estos pacientes secretan mayor cantidad de moco en su intestino y su intestino entonces son estos elementos que se tiene que tener en cuenta cuando se pregunta al paciente qué tipo qué tipo de deposición tenemos los criterios menores vean distensión abdominal y flatulencia pero en resumidas cuentas el intestino incitable tiene que ver con el tipo de deposición con la distensión del dolor no es cierto y bajó a tu leche que tiene esas pacientes vean que se puede hacer algunos estudios ¿no es cierto? cuando se quiere descartar si es tipo constipación habrá que hacer un tránsito colónico una defecografía o una manometría no es cierto esto tiene que ser negativo para que se intestino esto le sale negativo y usted cataloga que es un constipado con intestino incitado la diarrea corporativa desde la lactulosa de estos H2 en el aire espiral bióxido del intestino delgado del cólor todo eso tiene que ser mal y usted lo encasilla a este tipo de diarrea y el dolor no es cierto cuando se hacen unas rayos simples de abdomen dado que sea un problema de apéndice de un otro proceso inflamatorio o una tomografía para descartar que no sea una masa ocupante que está produciendo el dolor como ven es difícil hacer el diagnóstico así puro el intestino porque cuesta un montón de plata en Estados Unidos gastan aproximadamente cada año en los pacientes que tienen intestino incitable alrededor de 30 millones dos millones de dólares dos millones de dólares en este tipo de pacientes o sea mucho dinero obviamente es un país desarrollado con hábitos alimentarios diferentes la vida es muy diferente entonces ellos se da ese lujo de gastar tanta plata simplemente para diagnosticar el intestino incitable la cosa qué diagnósticos diferenciales hay que hacer en el síndrome intestino incitable en el tipo diarrea que no sea una diarrea infecciosa que no sea enfermedad celíaca que no tengan parásitos cáncer intestinal enfermedad de Crohn de colitis de cirrose que no haya problemas de páncreas el uso de laxantes tumores endócríos tópicos que hay que hacer y en el tipo constipación lo propio entonces por eso les decía una historia clínica adecuada y a descartar la próxima este Roma 3 al igual que se reunieron al mismo tiempo para la constipación en el 2002 son los nuevos criterios que han sacado el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional intestinal en el cual la incomodidad o dolor abdominal está asociada a la defecación o a cambios en el hábito intestinal acompañado de vacaciones amiguales no entonces tiene que ver netamente con la deposición la deposición el dolor o incomodidad abdominal por lo menos tres días por mes en los últimos tres meses asociado a dos o más de los siguientes elementos eso usted tiene que tener en cuenta tres veces tres días por mes en los últimos tres meses tiene que tener cualquiera de los elementos a tener en cuenta mejora con la defecación si el paciente le dice estoy mejor cuando voy al baño inicio asociado con un cambio en la frecuencia de las evacuaciones mejora su hábito de ir al baño inicio asociado con un cambio en la forma sea en la apariencia de las heces fecales entonces usted puede decir también de que este individuo tiene intestino visitado la próxima bueno ahí está esto en Inglaterra hecho la escuela de Bristol de la formación de las heces el intestino visitado tiene toda esta clase o gama de heces tipo uno dos hasta el siete ahí hay como los trocitos como los nueces en forma de salchicha abollonada en forma de salchicha pero agrietada en forma de salchicha o serpiente lisa trozos blandos con bordes definidos trozos deshilachados o completamente lentos esa es la variedad de heces que tiene un individuo cuando tiene un intestino isentable la próxima los subtipos ya habíamos clasificado en cuatro ¿no es cierto? síndrome intestino con constipación síndrome con diarrea síndrome mixto y síndrome sin subtipos dos ¿no es cierto? que no es ninguno de los tres esta es la nueva clasificación ¿no? o sea cuando es constipación cuando es tipo diarrea ¿no es cierto? el mixto diarrea y constipación y cuando no encarga ninguno de ellos y que solamente puede tener distensión y dolor a la metróxia ¿cuál es el tratamiento? vean psicológico comprensivo fundamental segundo la higiene alimentaria y tercero el farmacológico y tampoco van a ver que es gran cosa tratar el intestino es lo más elemental que existe la cruz drogas que más se utilizan vean antiespasmódicos obviamente un paciente que tiene distensión dolor cólico si tiene tipo diárea entonces utilizan los antidiáceicos que frenan el peristaltismo como lo la terapia los antidepresivos obviamente en aquellos pacientes que tienen estrés después los anticonstipantes o sea lo que hemos hablado la presencia de la fibra en las heces esa cantidad algunos antibióticos no absorbibles que mejoran ¿no es cierto? cuando hay mucha formación de gas en estos pacientes como la neomicina los probióticos todos los probióticos pueden mejorar ¿no es cierto? el tipo de diárea del intestino vegetal y esta otra nueva la lupipostona que habíamos hablado que es un incrementador de la secreción de cloro para el mejoramiento en el tipo de constipación vean que el placebo alivia el dolor abdominal con una eficacia del 30 al 60% ¿qué significa esto? que a veces es problema psicológico ¿no? se pone agua destilada y el paciente se siente ¿no es cierto? por eso es importante el hacer la historia clínica de su polio y vean que con los fármacos todos los que se utilizan no mejora mucho 7 a 15% nada más la droga ¿qué podemos utilizar en la constipación? los laxants formadores de masa y osmóticos generalmente ¿no? ya hemos hablado aquí de la fibra la celulosa la metilicendulosa y los osmóticos generalmente el tipo lactulosa o azúcares pesados ¿no? vean que aquí también anda mejor los proxinéticos la cisapría que ya desapareció esta droga el talgecerol que es exclusivamente una droga que actúa a nivel de los receptores 5HT4 del intestino grueso ¿no es cierto? que va a incrementar la secreción de serotonina y obviamente va a mejorar la contractilidad del intestino grueso la próxima ¿qué hacen en la diarrea? la operamidad 2 a 4 miligramos cada 6 a 8 se lementa el talgo y esta otra droga que es el de difenoxolato que es una droga un poco narcótica va al intestino y que va obviamente paralizar y va a mejorar la diarrea ¿no? en esas dos ¿qué hacen con el dolor? vean espasmo líticos anticolinérgicos el botígur el bromulo de iosina el bromulo de primaverie habrá hay otras drogas el la trimebutina vean estos son los que más se utilizan espasmo líticos no anticolinérgicos la trimebutina de 300 de 200 miligramos con diferentes nombres muve trime una serie de drogas exclusivamente a nivel del intestino grueso que producen relajamiento ¿no es cierto? y una readecuación del funcionamiento del intestino se utiliza dos veces al día y los pacientes se sienten adecuadamente cuando hay dolor ¿no? la próxima ¿cómo encarar los problemas psicosociales? la psicoterapia cuando los síntomas alteran la calidad de vida ¿no es cierto? después las interconsultas con salud mental en sospecha de depresión mayor o cuando ya hay abuso de sustancias que se utilizan para tratar de controlar este problema la terapia cognitiva ¿vean? a la hipnosis se está yendo en algunos pacientes ¿no es cierto? para tratar de hacerles olvidar de que tienen este problema las técnicas de relajación y los psicofármacos todo lo que ustedes conocen en antidepresivos ansiolíticos se puede dar a un paciente con antestino insitario usted le combina el celoperamida y le combina como el albrazo y el paciente a los dos tres días va a tener adecuado ¿no? entonces se puede pero vean que ningún tratamiento parece ser superior porque es un problema ¿no es cierto? que tiene que ver con el cerebro o sea con la parte psicológica del paciente ¿no? entonces resulta que es difícil a estos pacientes en un momento determinado hacer el tratamiento porque peregrinan de uno a otro y se hacen una serie de estudios y demás cosas reiterativos que finalmente tienen que ir al siguiente ¿qué conclusiones podemos decir? que existe evidencia creciente que el síndrome de intestino representa un desorden entérrico neuronal es importante seguir estudiando la inflamación y factores intramurales potenciales sobre todo los polos infecciosos los que tienen que ver con la glucosa del intestino los mecanismos nerviosos centrales pueden aumentar la sensibilidad visceral por eso es que cuando usted le da un relajante o un ansiolítico a estos pacientes andan bien los trastornos del sistema límbico están relacionados con la respuesta afectiva al dolor ¿no es cierto? y el rol de la genética todavía es incierto pero yo he leído ayer unos artículos que fuertemente ¿no es cierto? no he querido traer las imágenes de que genes están afectados en estos pacientes pero tienen un rol importante en la genética lo que quiere decir que esto también tiene una base genética no puede ser que un paciente ¿no es cierto? en forma recurrente tenga los síntomas que desaparezcan y nuevamente vuelvan a aparecer tiene que haber algún elemento genético ¿no es cierto? que condicione la aparición de estos elementos creo que nada eso nada eso es lo que queríamos transmitirles referente a lo que es el intestino visitable ¿no? para que vean es la mezcla de dolor constipación y días nada más pero que hay que saber encasillar y hay que saber hacer adecuadamente una historia clínica y descartar y encasillar este tiene este 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 ¿no? es difícil pero tiene que tener en cuenta todos estos elementos para que después le digan a su paciente no vaya con el cuento no el doctor me dice que no tengo nada pero yo sigo y no y demás cosas a veces eso pasa por no tomarse un poco la atención y por ahí tomándoles adecuadamente la atención se le puede dar una mejor pero si usted quiere llegar digamos a esto tiene que gastar un montón de dinero para descartar si es o no es intestino etcétera ¿no es cierto? muy bien eso es lo que yo quería transmitir muchas gracias